Bomba Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se ve a las olas o con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba En discotecas lo ponen bomba Toda la gente lo baila bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así Toda la gente lo ponen bomba 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 Para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para abusar esto es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba Todos los hombres nos bailan bomba Todas las radios nos ponen bomba Las discotecas nos ponen bomba Toda la gente nos baila bomba Pero esto todo se acaba Acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acabalo Cuidado Cuidado Evie Acámate que va a llover Cuidado 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 Con mi paraguas Y ahora que llueve ya ¡Ay! Se me olvidó en la guagua La gente se apresura por las calles de La Habana El niño se alborota pa' llenar la calangana ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Cómo yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover ¡Ay, mamá! ¡Me estoy mojando! La lluvia la manda Dios El agua la del alcalde En casa la quiero yo ¡Ay, mamá! Yo la pido en balde La gente se apresura por las calles de La Habana El niño se alborota pa' llenar la calangana ¡Ay, mamá! ¡Cómo yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! Y ya quiere bailar toda la gente De la una ya que se la miente Y es la fiesta que apenas comienza Ya todo el mundo pide cerveza Son las dos que grite la chica Como ves pura mujer es linda Ya tú sabes me gusta la fiesta Y aunque ya hasta que amanezca ¡Ay, mamá! ¡Cómo yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! Ok, ok Todos los pies tienen que hacer algo Dejelo de hacer a la cuenta de cuatro, ok? Uno, dos, tres, cuatro Dames y caballeros Ahora con ustedes Arturo Sandoval ¡Ay, mamá! ¡Cómo yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! Parece que va a llover Parece que va a llover El cielo se está en un plantón Parece que va a llover ¡Ay, mamá! ¡Me estoy mojando! Lagi para la ciudad Confiado con mis paraguas Y ahora que llueve ya ¡Ay! Se me olvidó el agua La gente se apresura Por la calle de La Habana El niño se alborota Pa' llenar la palangana ¡Ay, mamá! ¡Cómo yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! ¡Yo voy a gozar! Son las seis y ya están cerrando De esta fiesta me voy a escapando La niña manita de la noche Me está diciendo ¡Vamos a mi coche! En tu carro estamos conversando Digo, el hambre ya me está pegando Yo le di que arrancate mi vida ¡Y en mi casa le di su comida! Y apriete el sazón Que nos vamos a mojar No acércate mi fiesta Que te quiero aburrucar Y apriete el sazón Que nos vamos a mojar Gritando con esa curva Que te vaya a enterrar para La parece que va a llover Muchachos, cuando arrancaba de Uber Yo me encerraba en la casa Y me ponía a practicar porque no quería mojarme ¡Nos vemos!